Comienza tu juego Llegó ese momento Hola al nuevo amigo y yo Estamos en la impresión tal Nos tocó acá Es el carro Ahora, seguimos con el Tom Clancy Hicimos un corte y seguimos Obviamente a la edición no va a quedar Vamos muy bien esta Ufff Bueno, derecho y te marchamos Al abajo Pero vio en arriba también Voy a subir uno más Bueno, está Rapidísimo fue esto Un minuto y afuera Bueno, atacamos ahora Bueno Bueno, esos son más también, ¿no? Bueno 5-4 Bueno Por lo visto ahora, para joder año, no lo veo Pero ¿Está bueno? Está bueno Bueno, voy a intentar colarnos Para algún lugarcito Bueno, no tengo mucha idea, pero mira así Vamos a ir siguiendo a uno Por las dudas Ya vengo de ahí Ya vengo de ahí Ya vengo de ahí Mira estos gráficos Los gráficos del principio Bueno, eso es mucho que desear En algunas cosas Los gráficos del principio Estaba bueno Esta parte Ahora ya deja Algunas cositas Ahora ya deja Algunas cositas Biohazard Container Located Reload Líder Ya Estoy intentando subir para el lado Ya ivo yr As Lo Que Bueno, me la pillaron Vamos para arriba Bueno, no me dejo Bueno, me la pillaron Bueno, estaría bueno saber dónde carajo está mi compañero No, ahí está, hasta arriba Bueno, me la pillaron No, no 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 me la pillaron No, no, no me la pillaron No, 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 no me lo pillaron Y hay una de atrás. Deja no ver a nadie. Hay uno en el techo. Justo ganamos cuando analizaba que estaba en el techo. Bueno. 2-1 estamos. A ver si esta ganamos. 1-1. Hay otro que está en el techo. Un llov. ese de policía con todas las lucecitas. Bueno, vamos a ver si lo encontramos rápido, porque en el anterior estuvimos dando vueltas y no vimos absolutamente nada. 20 segundos cuando entró una entrada y chumé el aire. Estimulante, 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 estimulante. ¡Portenme! ¡Portenme! Bueno, vamos todo detrás de éste Vamos a poner dos zonas, así que si perdemos éste marchamos ¡Portenme! 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 ¿Qué es lo que se llama? Mateo, mateo, mateo Bueno, creo que le ha matado el compañero Si, creo que no está el compañero Bueno, 1 contra 3 Pum La mía está dañada y ya también entró 1 contra 2 Vamos, que baila Cuidado nos salva Bueno Nos mataron Bueno, cuando nos ilusionábamos con la victoria Nos mataron Una pele Vamos al menú Y bueno, esto fue todo este video más cortito Que otra vez perdimos en esta ocasión Pero bueno, nos vemos en el próximo video del PC Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TIPLISM